Comandante de caballería. Co-co-co-co-co-comandante. Pantalón, tú eres el único aquí con experiencia. Cuento contigo. ¡Oh, sí, príncipe cascanueces! No tengo un caballo. ¡Compañía, adelante! ¡Oh, cielos, de verdad! No me siento nada bien. ¡Oh, cielos, de verdad! ¡Situad las armas, soldados! ¡Los aplastaremos! ¡Los partiremos en dos! Infantería, al frente y al centro. ¡Compañía! ¡Al ataque! ¡He dicho al ataque! ¡Al ataque! ¡Fuego! ¡Más munición! ¡Así que quieres jugar duro, eh! ¡Fuego! Si no vas al cielo, entonces irás mano a mano al infierno. ¡Muy lenguaje! ¡Es tan espantoso! ¡Espantoso no! ¡Ellos necesitan nuestra ayuda! ¡Ay, por qué ya! ¡Al ataque! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Regresad! ¡Nos tenemos dominados! ¡Seguid a vuestro espíritu! ¡Y ante este ataque! ¡Pedidle a Dios! ¡Uy! ¡Pedido! ¡Pedido! ¡Como osa! ¡Oh, cielos! ¡Se suponía que no tenía que ser así en absoluto en la batalla de allí! ¡Cudor! ¡Cudor! Creo que será mejor que consolidemos nuestras fuerzas, soldados, si eso es lo que deberíamos hacer. ¡Ay! ¡Alguna! 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 ¡Apunten! ¡Gracias!